...de admitir sus errores. Me gusta despertarme sin que suene el despertador. No me gustan las etiquetas de la ropa. Me gusta ir con música en el coche camino de un rincón por explorar. No me gusta tener que coger un avión para ver a mi familia. Me gustan los viajes de ida. No me gusta tener un sabor feo en la boca al despertar. Me gustan las batallas de bolas de nieve. No me gustan las mujeres con tacones. Me gusta observar a gente leyendo y escribiendo en el parque o en el metro. No me gustan los guisantes. Me gusta decir carajo. No me gusta que me guste gastarme el dinero en caprichos. Me gustan mis gatos subiéndose encima a la menor oportunidad. No me gusta tener cosas en los bolsillos. Me gusta el olor a gasolina, a paella y el que dejas en la almohada. No me gustan los labios pintados. Me gusta el momento mágico justo antes de un primer beso. No me gusta la gente que fuma cuando uno se ha acabado de comer. En realidad no me gusta la gente que fuma en general. Me gusta irme a dormir cuando está amaneciendo. No me gustan las chorrerías cerradas cuando vuelves a casa de madrugada. Me gusta el té acompañado de historias y de reencuentros. No me gusta que sea invierno y que se haga de noche pronto. Me gusta la cerveza fría en una nevera de playa. No me gusta que no estéis más, abuelos. Me gusta la vida con el botón de fast forward pulsado. ¿Ese botoncito que tenía los vídeos para pasar para adelante rápido? F, F. No me gusta la falsa humildad, la falta de honradez y el dinero en Suiza. Me gusta mi facilidad para olvidarme de las cosas malas. No me gusta tener lejos a quien necesito encima. Me gusta. ¿O no? Sí. Es la primera vez que yo he visto este programa nunca lo había elegido para leer. Y el realidad final es de culero, ¿eh? No se entiende muy bien. El espíritu mola más. Ese texto de ahora se lo voy a dedicar a toda la gente que ha tenido un novio o una novia y ya no lo tiene. No hay nadie aquí, ¿no? No, a ver, levantad la mano. ¿Quién le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado? ¿Qué pasa más rápido? ¿Vale un marido? ¿Vale un marido? También, sí, creo que sí. Creo que todos hemos pasado un poco con esta sensación también de ver por primera vez a la persona con la que tenías algo cuando ya no tienes nada. y tener que tragarse mil millones de cosas que decir y esa idea de ¿por qué estoy dando un beso en la mejilla de una persona que hace dos días estaba comiendo entre las piernas? Es un poco raro. Aún recuerdo la primera vez que te vi después de dejar de ser nosotros. La sensación de en uno en la garganta de no saber si desearte una, dos o ninguna vez. Esa voz en mi interior que me pedía que fueran trescientas doce. De repente, escucharme a mí mismo diciendo adiós cuando lo que quería decir es no te vayas, quédate un ratito o una vida y media. ¿No ves lo estúpidos que somos? Te echo de menos. He olvidado cómo se duerme sin ti y mil frases inconexas que luego tuve que ir sacándome una a una de la garganta en los días siguientes. Recuerdo, recuerdo que aún siempre dijimos que esto no nos pasaría a nosotros. Se me quedó clavado en el paladar y tuve que tragármelo como se traga una pastilla poniendo cara de asco y necesitando agua después. O varios me vienes a buscar a la salida del trabajo y tuve que ir soltando en conversaciones con otras personas para que no me hicieran bola en el estómago. Aunque lo peor, lo peor fueron los que quiero. Aún los sigo llevando escondidos en diferentes rincones de mi cuerpo. Porque esos no se pueden tragar, no merecen ser escupidos y no son intercambiables, no se los puede decir nadie más. Y eran para ti, para nuestras noches y colores y calores. Así que, aquí están. Debería venir a llevártelos algún día, como ese par de libros que te dejaste en mi mesilla, el guante que habita en mi cajón y las paraditas que te robé antes de irme de tu casa. O no. Quizás, quizás, ya he aprendido a vivir con todos los te quiero que nunca te dije. Hay un concepto que cuando estaba hablando de escribir el libro, que en realidad, bueno, es un poco recopilación de muchas cosas que ya había escrito durante, no sé, casi los últimos cinco años. Pero hay muchísimos textos nuevos, evidentemente, y muchos textos que escribí cuando estaba acabando de cerrarlo para que fuera una cosa compacta. Y descubrí un concepto leyendo a un sociólogo, un zoologo, que era Hediger. Y Hediger tenía una teoría que hablaba de que la mayoría de las... Claro, esto sobre todo es monos, pero en realidad es que nos parecemos mucho. Yo sobre todo. Pero él observaba relaciones sociales en el chimpancés y en los lancutanes y en todo tipo de monos y se daba cuenta de que las relaciones que más les marcaban tenían siempre lugar a menos de 15 centímetros entre ellos. y que eso era... Pues eso, lo que marcaba la conducta que tenían en el resto de su vida era todo lo que pasaba en los 15 centímetros que tenemos alrededor. Y yo, leyendo sobre ese concepto que me pareció una maravilla, escribí esto. Y leí sobre Hediger y lo cambió todo. Me di cuenta de que estaba tan acostumbrado a tenerte siempre a menos de 15 centímetros que cuando te alejabas y te veía desde lejos no parecías la misma. Hediger me descubrió que a esa distancia nuestros ojos incurren en una deformación de los rasgos. En tu caso, incluso parecían más bonita a milímetros de mí. Tus labios parecían más carnosos, tus ojos más gatunos, tus tetas más apetecibles, tus piernas más largas, tu mirada más mía. Y te separabas y era como si te escaparas un poquito. Y al verte volver tenía que pegarte a mí lo máximo posible y quizás no era para notar tu calor, tu cuerpo pegado al mío, tu respiración, sino para volver a verte desde el mismo ángulo, con los mismos rasgos a los que estaba acostumbrado. Porque, y esto era sin duda lo mejor de nosotros, estábamos más tiempo a menos de 15 centímetros que a cualquier otra distancia.